Estación Racing nace en Venezuela, nació en el año 2004, luego nos mudamos a España, estuve trabajando en varios sitios hasta que encontré el local y vuelvo a nacer Estación Racing aquí en Vigo, estamos en la calle Zamora 64, actualmente nos dedicamos a mi mecánica, totalmente la mecánica y somos especialistas en braga y distribuciones, nos dedicamos también a los coches clásicos, ya trabajé en un taller aquí en Vigo que se lo dedicaba y lo traigo yo también desde mi país, que mi papá es especialista en Jaguar y en Porsche y me enseñó un poco y eso también me encanta, los coches clásicos los llevamos totalmente. Nos caracterizamos en el cuidado perfecto del motor, mucha gente no lo hace, nosotros sí, mucha gente nos dice que es una locura, que por qué pintamos los motores, pero bueno, el público así lo quiere y así nos lo piden. Este motor se desarmó íntegramente, el bloque es un 1.600 y está estroqueado a 1.800, lleva una misión de papillón, está estroqueado a 1.824, quedó a la cilindrada, tiene árbol de leva, tiene taque mecánico, tiene electrónica programable y en cambio este no, este es un motor que se compró de desguace, se desarmó, no totalmente, se pintó, se mandó todo ultrasonido, después chorreo con arena, se ha pintado completamente con pistura en sistema, tricapa, bueno, infinidad de cosas, toda la tornillería está zincada y es un motor original, simplemente vamos a traer el coche y le vamos a hacer un swap, pero pasar un motor del 70 al 92 que es este motor. Están todos invitados cordialmente a mi taller, Estación Racing, tenemos una página web, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos canal de YouTube, pueden seguirnos, ver los comentarios, ver todos los proyectos que tenemos, tenemos el proyecto del Corsa Swap también, que es el coche personal e invitarlo, somos especialistas en embrague y distribuciones y mecánica en general.